La poderosa locomotora bici eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el Marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Dotado de aire acondicionado regulable permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas hervéticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. En el tiempo récord de cuatro horas y media hasta Mar del Plata brinda un viaje realmente encantador. El Salón Banamericano es un verdadero alarde de buen gusto y comodidad. La Empresa Nacional de Transportes al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno el Marplatense lo hace con orgullo sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico. Desde el primero de marzo de 1948, día en que el pueblo dijo ya son nuestros los ferrocarriles argentinos marcaron el comienzo de una total renovación de sus servicios. El Marplatense es como una prolongación de su hogar entre Buenos Aires y Mar del Plata.